Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 1, Ciclo Ordenario Virtual 2019-2. Bueno, ahora nos vamos con las preguntas. Pregunta número 1 dice, en el distrito de San Pedro de Cajas, perteneciente a la región Junín, se fueron hallando muestras de ocupación humana continua entre el 17.000 y el 7.000 a.C., pero los restos pertenecientes a la cronología entre los 6.000 y 4.500 destacan particularmente por la presencia de restos óseos y coprolitos de camélidos andinos, como llamas o alpacas, lo que llevó a proclamar el sitio como un espacio de domesticación humana de dicha especie. De lo anteriormente mencionado, ¿podemos concluir que la ciencia auxiliar encargada de los estudios y conclusiones es la? Bien, es una pregunta que nos remonta al tema de las ciencias auxiliares que hemos visto en esta semana, ciencias auxiliares de la historia, y hemos dicho que estas ciencias auxiliares son tales porque contan con método y con técnica. Muy bien, eso vamos a encontrarlo en ciencias como la antropología, la sociología, la arqueología y la geografía. Bien, pero también tenemos por otro lado las disciplinas auxiliares de la historia. Las disciplinas auxiliares son aquellas que sólo cuentan con técnica, ¿verdad? y son las que apoyan directamente a las ciencias. Entre ellas puedes encontrar la heráldica, la numismática, la genealogía, paleografía, entre otras. Muy bien, ahora, cuando hablamos de la ciencia auxiliar, o sea, estamos hablando de estas, que está encargada de ver los resultados de este pequeño ejemplo que nos han puesto, hablamos de la arqueología. ¿Y por qué hablamos de la arqueología? Porque es esa ciencia que busca estudiar a los vestigios o evidencias del hombre del pasado, pero a partir del periodo holoceno. Profesora, ¿por qué el periodo holoceno? Porque recuerda que el periodo holoceno es básicamente el periodo antropocéntrico, es decir, el periodo en donde el hombre comienza su desarrollo a partir de la formación de los géneros como el de los homínidos. Entonces, cuando nos habla de 17.000, 7.000 años, nos habla de la domesticación, está hablando del pleno uso de las facultades de los que actualmente son los seres humanos y es por eso que tu clave es la letra D, la arqueología. Un dato importante que te voy a dar es que seguramente cuando vayamos pasando por todos los capítulos de este ciclo, te vas a dar cuenta que solamente contamos con cuatro alternativas. No te vayas a asustar, por favor. Sí es cierto que seguramente cuando tú veas los exámenes de admisión pasados o te compres inclusive las recopilaciones de exámenes de admisión, notarás que hay cinco claves. Desde este ciclo, la Oficina Central de Admisión ha decidido poner solamente un examen con cuatro claves, que es un examen de tipo internacional. Así es como se toman en todas las universidades del mundo y es por eso que solo tenemos en esta oportunidad cuatro claves. Ya sabes entonces, nuestra respuesta es paleografía. Clave C. Pregunta número dos dice, Los diferentes periodos históricos se caracterizan por una serie de regularidades de desarrollo común en diferentes regiones y contexto común, pero no por ello aplicado a todas las realidades de dicho periodo. Por ejemplo, durante el periodo paleolítico medio se observa el desarrollo de entierros funerarios como muestran las creencias religiosas de los homo de Arredentalensis. Mientras que durante el periodo paleolítico superior, bueno, esta pregunta hace referencia al periodo paleolítico. Como hemos visto en la clase, el paleolítico está dividido en tres espacios, paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. Profesora, ¿qué es lo que debemos saber de esto? Es simple, debes saber simple y llanamente sus especies. Cuando hablamos de especies queremos decir que son las particularidades de los homínidos. Eso quiere decir que todos ellos forman parte del género homo, pero cada una es un espacio diferenciado. ¿Y por qué se diferencian, profe? Por desarrollos físicos, desarrollos psíquicos o desarrollos biológicos. Entonces, en el paleolítico inferior tienes al homo habilis y al homo erectus. En el paleolítico medio al homo neardentalensis y en el paleolítico superior tienes al homo sapiens, o hombre de cromañón. Entonces, cuando la pregunta nos hace referencia a las características de la neardentalensis, nos dice que ellos tienen desarrollos de entierros funerarios y no solamente tienen desarrollos de entierros, también tienen desarrollo de lenguaje articulado, se pintan, se tatúan, intentan diferenciarse y todos esos son características que nos van haciendo notar que el hombre ya está dejando de desarrollar características básicas. ¿Y por qué, profesor, ya no tiene características básicas? Porque está superando física y biológicamente los impases que tiene con la naturaleza. Por ejemplo, ahora tiene ya pulgar oponible, hay aumento de capacidad craneana, desarrollo de columna vertebral. El hombre cada vez está siendo mucho más independiente. El hombre cada vez está desarrollando un cuerpo, desarrollando un físico que le permita aprovechar la naturaleza. Entonces, cada vez esos cambios ya no van a ser físicos, no van a ser cambios psíquicos, biológicos, entre otros. En el caso de neardentalensis, comienzan cambios en cuanto a las creencias religiosas en tierra, de manera intencional, y los cambios de ese tipo siguen, porque en el homo sapiens el hombre ya no va a cambiar su rostro, ya no va a cambiar su cuerpo, ya no va a cambiar sus extremidades, ni nada por el estilo. Simplemente va a hacer cambios culturales, como por ejemplo la aparición del arte rupestre, también llamado arte parietal, y del arte mobiliar. Cuando hablamos del arte parietal, debemos entender que es este arte en forma de pintura, que se hace en las paredes de las cuevas, normalmente con un objetivo, digamos, pedagógico. ¿Y por qué, profesora? Eso lo han preguntado ya antes en un examen de admisión. Me parece que ha sido hace un par de años, cuando los chicos un poco se extrañaban por el tipo de cuestionamiento, ¿no? Y decían, bueno, nunca nos han enseñado qué objetivo tenía. El objetivo que tenía ese tipo de pintura es de enseñar a otros grupos errantes que van a caminar por ese mismo lugar de la forma o la técnica de cacería. Tú ya sabes que en el paleolítico el hombre caza, pesca y recolecta en los tres paleolíticos, pero no tiene una forma, no tiene un prototipo. Poco a poco lo va creando y esa habilidad de crear un prototipo, de crear una forma de poder cazar, se conoce como cacería colectiva. Y la cacería colectiva está pintada en las paredes de las cuevas. Eso quiere decir que todos los murales que encontramos forman parte del método de subsistencia y la forma de recordarlo del hombre del paleolítico superior. Además, el arte rupestre también tiene arte mobiliar y el arte mobiliar es aquel que se puede transportar de un lugar a otro. ¿Por qué hay diferencias entre el arte rupestre o el arte parietal y el mobiliar? Porque en el parietal no podemos sacar las paredes y llevarlas a todos lados. En cambio, en el arte mobiliar, como son estatuillas o formas pequeñas que se pueden transportar, podemos llevarla a diferentes lugares. No solamente eso, sino que también podemos adoctrinar o enseñar a las personas de diferentes grupos qué es lo que queremos de ellas, como por ejemplo la ciencia de la fertilidad. Si bien es cierto se han encontrado diferentes artefactos de ellos, uno de los que más llama la atención es la famosa Venus del Paleolítico. La famosa Venus del Paleolítico que es una mujer con características bien interesantes. La primera es que tiene una cadera bastante ancha, tiene unas mamas grandes y un abdomen abultado. Entonces, el primer pensamiento, la primera explicación de los arqueólogos de por qué tiene esa forma es que las caderas son anchas en esta representación porque implica un canal de parto fuerte, un canal de parto que permite tener crías que mantengan la especie porque tú ya sabes que lo más importante en ellos es una reproducción masiva en relación a que la mayor parte de las crías, o sea, de los hijos, no se llegan a lograr tanto porque las mujeres estén en plena actividad de cacería o porque los niños mueran cuando son muy pequeños. Entonces, para mantener la población estable y con esto mantener la tasa demográfica alta y evitar extinguirse es que ellos están buscando siempre una imagen de este tipo, de una mujer bastante fértil. Ahora, lo importante de esto es que se puede llevar y comunicar a diferentes personas lo mismo, con el mismo mensaje. Por otro lado, también tiene mamas grandes, abdomen abultado, unas mamas grandes para mantener el alimento de los niños por mucho tiempo. Ya sabes que la primera forma de alimentación es a través de la leche materna y con eso podemos evitar enfermedades que los puedan llevar a la muerte. Por eso es que tu clave es la letra A. Se observa el culto a la fertilidad femenina mediante las venas del paleolítico. Pregunta número 3 dice El proceso de sedentarización de los grupos humanos se inició en el periodo mesolítico. Esto se vio motivado por las nuevas condiciones climáticas y la necesidad de aprovechar al máximo los recursos de su entorno natural. Durante este periodo, como complemento a la recolección y la cacería, surgieron respectivamente nuevas actividades como Muy bien. Tú sabes que el proceso de sedentarización lo hace el hombre desde el paleolítico, en donde todavía es un nómade, lo hace desde el paleolítico pasando por el mesolítico hasta llegar a la sedentarización completa que es el neolítico. Muy bien. Ahora, cuando nos dice, nos habla acerca de las actividades, hay que tener en cuenta que este, que esta progresión, que esta forma de ubicar al hombre en diferentes espacios está compuesta por un factor. ¿Cuál es el factor que permite que cambiemos del paleolítico al mesolítico y al neolítico el factor económico de producción? En el paleolítico no produces nada, eres un parásito, no produce nada, todo lo toma de la naturaleza. En el mesolítico intenta producir, es decir, dejar de depender por completo de la naturaleza y en el neolítico logra producir. O sea, hay una economía productora. ¿Qué significa lograr producir? Significa controlar los ciclos de vida de las plantas y los animales a través de la intervención humana, o sea, aparece la agricultura y la ganadería, que son actividades de completo dominio de la forma de reproducción de los animales, de crecimiento de las plantas. Totalmente diferente y opuesto a lo que pasaba en el paleolítico, porque en el paleolítico solamente había cacería, pesca y recolección, que no implicaba de ninguna manera la intervención o modificación directa de parte de los seres humanos. El mesolítico es como un puente, es algo que está como que al medio, ¿no? Y en este periodo el hombre se dedica a la horticultura y la domesticación de animales, actividades que son el justo medio entre la cacería y la ganadería, entre la recolección y la agricultura. El justo medio, el punto de quiebre entre los dos periodos es el de la horticultura y domesticación de animales. Por eso tu clave es la letra D. Profesora, pero en la D no dice domesticación de animales, dice pastoreo. Bueno, el pastoreo es la forma en la que se denomina la domesticación de animales en toda Europa, ¿no? Es la forma en donde no tengo cientos de cabezas de ganado, tengo simplemente algunas que me permitan ir conociendo cuál es el ciclo de vida de los animales. Por eso tu clave es la letra D. Pregunta número cuatro dice establezca las afirmaciones correctas de los siguientes enunciados en relación a los periodos de la edad de piedra y la edad de los metales. Durante el periodo paralítico inferior se desarrolló totalmente las diferentes especies del género Homo, pero sus herramientas aún eran demasiado rústicas. Bien, durante el paralítico inferior no se desarrollaron todas las especies porque tenemos el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neardentalensis y el Homo sapiens. En el paralítico inferior sólo se desarrollan estas dos. Esas otras dos todavía van a tener un desarrollo en el paralítico inferior y en el paralítico superior. Por eso el primer ítem es falso. La revolución urbana es decir, la multiplicación de centros urbanos administrativos en una región se desarrolló en la edad de bronce. Eso es verdadero. No es que se sedentaricen en el periodo de la edad de bronce. Ya estaban sedentarizados pero se empiezan a multiplicar digamos con una forma acelerada en recién en la edad de bronce en donde la aparición de la moneda y la creación del Estado permiten entonces el mantenimiento de estas nuevas formas que van a comenzar a ocupar gran parte de Europa y por supuesto África. Durante el neolítico surgió un espacio donde se desarrolló la agricultura, la ganadería, el sedentarismo y el inicio de la religión compleja. Bien, durante el periodo neolítico aparecen varias cosas. Lo primero es la agricultura porque la agricultura permite que en el periodo neolítico el hombre se convierta en un sedentario y por supuesto siga aprovechando su desarrollo en comunidad. La ganadería también es una característica de la economía productora del periodo neolítico y tú sabes que teniendo propiedad privada yo ya no tengo por qué irme porque el hombre era errante porque era nómada porque era seminómada porque en el paleolítico el hombre tenía que ir de lugar en lugar porque él no sabía dónde iba a encontrar su alimento. Es más, él tenía que buscar el alimento. En el caso del mesolítico pasa lo mismo. Si bien es cierto ya está encontrando un cierto espacio de pautas ya está encontrando digamos la solución a sus problemas todavía no es completa. Recién en el periodo neolítico es donde él desarrolla agricultura y ganadería y con la agricultura y la ganadería ya para qué me voy a mover de ese lugar. Yo me movía antes solamente porque necesitaba la comida pero ahora que ya lo tengo en mi mano que ya lo puedo modificar inclusive puedo saber cuándo tener carne cuándo tener alimento como vegetales etcétera yo ya no tengo por qué irme convierto en un sedentario y al convertirme en un sedentario entonces desarrollo una religión compleja. ¿Por qué desarrollo una religión compleja? Compleja me refiero a un sistema de cultos con edificios con formas profesora ¿por qué? Porque si ya estoy ya estoy en un lugar todas mis características mis condiciones culturales se van a reproducir y al reproducirlo al reproducirse yo tengo que tener un nivel de jerarquía quien está sobre cualquiera del pueblo está Dios ese Dios que te protege y que tiene entre él y tú un sistema de jerarquías donde se encuentre el sacerdote por lo tanto hay una religión compleja una religión con centros ceremoniales con ritos y con personas que manejan este sistema que en este caso son los sacerdotes y es por eso que el primer sistema de estado que vas a ver es el sistema teocrático pegado íntegramente a la religión eso es verdadero entonces dice en la edad de hierro surgió la escritura ideográfica y los primeros estados imperiales de la historia de la humanidad como los sumerios eso es falso súper falso ¿por qué? porque hay que recordar que es la escritura ideográfica la escritura ideográfica es aquella que no cuenta con símbolos de una de una sola interpretación sino que más bien son dibujos como señas que nos van a permitir darle sentido a una idea o a un mensaje en este caso está la escritura cuneiforme por ejemplo que está hecha en tablillas de arcilla que juntan varios dibujitos varias imágenes y te da idea de un hecho determinado o de un concepto determinado luego dice que aparecen los primeros estados eso es falso los primeros estados de tipo teocrático aparecen en la edad de bronce y la aparición de los sumerios no es hierro la aparición de los sumerios es bronce por eso tu clave es la letra solo dos y tres bien eso ha sido todo por esta semana no olvides que te demos una cita en el próximo capítulo lo que te hicieron no olvides de un buen y te hicieron la aparición